¡Bienvenido! Yo soy el Mago Andros y estas son las noticias de la semana, aquí en Cocktail. ¡La franquicia Gundam llega a Crunchyroll! ¿Qué? ¿No les gusta acá? ¿Los robosotes o qué? Mediante una nota de prensa, la plataforma de streaming Crunchyroll ha anunciado que se ha hecho con los derechos de 4 series de la franquicia Gundam. Gundam 00, Gundam Boy Fighters, Gundam Y y G Gundam. Cada lunes a partir del 17 de abril se publicarán varios episodios de cada una de las nuevas series de Gundam. Y estarán disponibles tanto en España como en Latinoamérica. Yuri Ness incluirá la exhibición de Yuri en su último Blu-ray y DVD. ¿A quién le importa? ¡Habrá Nintendo Direct en mi cumpleaños! Se ha anunciado un nuevo Nintendo Direct Global previsto para el 13 de abril a las 0 horas, hora de la península española. Este evento se centrará en futuras novedades de Nintendo Switch y de Nintendo 3DS. Con especial hincapié en los dos próximos títulos de Switch, que son Arms y Splatoon 2. ¡Marchado protagonista del nuevo trailer de Pokémon Yo te elijo! De Pokémon Company ha mostrado un nuevo trailer de la película Pokémon I Chose You. Entre las principales novedades de este trailer encontramos a un nuevo Pokémon legendario proveniente de la región de Alola, Marshadow. Acompañado de este trailer, Nintendo ha mostrado un nuevo video centrado en este legendario. La cinta se estrenará el 15 de julio de 2017 en Japón y apunta a convertirse en un remarque del comienzo de la serie animada protagonizada por Ash. ¡Goshin The Shield tendrá el nuevo anime! Kodanshawa y el estudio de animación Production I.G. ha anunciado la producción del nuevo anime basado en Ghost in the Shield, manga original de Mazanume Shigwar. A pesar de que se desconoce el formato y la fecha de esceno, ya sabemos que Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki dirigirán el proyecto. Kamiyama ya adelantó en septiembre que querían informar en un futuro cercano sobre las redes de Ghost in the Shield, contestando a una fan que preguntó sobre la posible tercera temporada de Ghost in the Shield. ¡Ya tenemos trailers de TOD! Y pues ya, siguiente noticia. ¡La película de Yu-Gi-Oh! se va a estrenar en México! La gran franquicia creada por Kazuki Takahashi, estrenará en poco tiempo su próxima película, Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension. Eh, Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones. La fecha de llegada a Cinépolis se prevé que sea este próximo 23 de abril. La cita que conmemora el 20 aniversario de la creación del manga de Yu-Gi-Oh! podría ser a nivel internacional, ya que en la sección de pre-venta de Cinépolis ya se están distribuyendo las entradas en el nuevo film. La película está situada un año después de los sucesos de la primera serie, y en esta ocasión Kaiba busca la revancha contra el faraón, y por eso busca las piezas de rompecabezas de Milenio para poder conseguir su tan ansiada venganza, cuando aparece Igami, quien le arrebata a dos de las piezas de este artículo, y hace todo para que el mayor duro de la historia dé comienzo. Eddie Mosho, experto en cartas, dice que se quiere meter al dragón negro de jorojos pero por el cubo. ¡Un momento! ¿Qué es eso? Así es, es la sección más millonaria, la sección más peligrosa, la sección más acá. Es... ¡La sección financiera! Pato Box, título desarrollado por el estudio Bromio, lanzó una campaña de Kickstarter para el financiamiento del juego. Su meta era los 200 mil pesos, y con menos de 40 horas para terminar la recordación lograron superar esa cifra. El camino de Pato Box no fue nada sencillo, el 6 de abril llevaban el 80% de la meta, pero el elemento grave fue el apoyo y el recibimiento de muchos medios en todo el mundo. Faltando 10 días para terminar la campaña, fue apareciendo en muchos sitios de internet en todo el mundo. El juego llegará en algún momento de otoño, y las plataformas animadas son PC, Mac y Playstation Vita. Muchas personas también decidieron financiar el juego por tenerlo en la portátil de Sony, ya que no se explora una cantidad muy grande de juegos para la consola. Y esta fue... ¡La sección financiera! Crunchyru ya sacó su lista de animes para la temporada de primavera. Y estas fueron las noticias de la semana, coméntenos cuál es el anime que van a ver esta temporada. Yo soy el Maguandros y me despido sin antes decirles que consuman productos de la sandía. Hasta luego.